Muy buenas nakamas, bienvenidos a esta gran serie, el primer episodio de esta gran serie, Animeland. Se preguntarán por qué estoy aquí y es más que nada que en el episodio piloto me puse a explorar un poco y cuando terminé el episodio seguí explorando un poco y encontré como una mazmorra o bueno una dungeon, bueno pero pequeña y estos indicadores que ven acá era que encontré una cueva donde encontré varios materiales, por cierto también morí ahí también y les voy a enseñar, les voy a enseñar este tremendo lajazo que me han dado ahí, les voy a enseñar lo que había encontrado, todos esos materiales, esto de acá, fue lo que encontré en la cueva, bueno no todo pero eso de acá sí, es este, el demonic lingot que este, a ver, era para hacer esta espada que era la Holy Demonious Work, que necesitamos angelic ingot y diamante y lingot, bueno el lingot de hierro sí tengo un puñado pero más que nada era eso, el angelic lingot es lo que estaba buscando pero no encontré y todo esto de acá que parece, que se parece mucho a la redstone, es más que nada, a ver, vamos a ver, este no, este no, este, es para hacer todo esto, vamos a ver, vamos a ver, que son Crescent Rosbart, Crescent Rosbart, y bueno, esto de acá nos sirve para, por ejemplo, son partes de armas y estas armas, a ver, se unen y forma esto, necesitamos todas estas partes para armar este arma, que se ve muy, pero muy genial, 20 de daño de ataque, dice, angel liberal sniper sight, está muy bien, ¿no? pero a ver, pero nos faltaría algunos lingotes más, a ver, de estos sacas esto, ah, y este para ser como una especie de, este es otra arma, a ver, bueno, o armadura, no sé, también tenemos Kairoseki, que encontré un puñado bastante, bastante, en serio, que sirve para hacer lo que son los, Kairoseki, las balas de Kairoseki, eh, bloque Kairoseki, que nos permite hacer el, el, Jitte, o Hitte, que es este, el, este, este arma que era de, si no me equivoco, de Smoker, ya, bueno, también tenemos un poco de Rienetsu, vamos a ver, ah, esto es lo que quería conseguir, bloque de Rienetsu, y todo alrededor, necesitamos esto de acá, Soul Steal, este Soul Steal, ah, es para hacer, eh, lo que es de Kairoseki, vamos a ver, Rienetsu, y, se impactó, Rienetsu bloque, ok, 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 lo que necesito, entonces, bueno, tengo bastante Rienetsu, lo que no sé es, por qué se acumula así, debería acumularse en uno solo, pero bueno, vamos a hacer, un poco de ese, bloque de Rienetsu, a ver si, a ver si nos sale algo, si, ya, un bloque, 17, 18, a ver, esto, como era, Hollow Vault, que eso no sé, como, que hace, las impactó, necesitamos, 2, 2, 2, 2, necesitamos, a ver, 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 en Rienetsu, para esto, a ver, a ver, ahhh, como se hacía, a ver, para hacer lo que era, a ver, si no me equivoco, no, no, para hacer es, ah, acá está, acá está, acá está, es, un híbrote de hierro, y todo alrededor de esto, mmm, bueno, vamos a ver, no me va a alcanzar todavía, para, para Sampocto, pero bueno, vamos a ver, esto sí, y esto sí, al menos, tenemos lo que es, esto, el, el Soul Steel, y el Rienetsu Block, necesitamos un poco más de Rienetsu, y, tenemos la Sampocto, a ver, tenemos, tenemos acá, bueno, esta es la armadura que perdí, cuando morí, y tuve que hacerme otra, otra armadura, que es la que tengo ahora, maté también, unos piratas, y, marines, y, marines que, me dieron eso, aquí, a ver, acá no tengo nada, bueno, eso sería, todo lo que había avanzado, por el momento, ahí vamos a ver, esperen, quería, echar un vistazo, aquí, 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 hierro, pero, el ligote, ah, sí, el ligote de hierro, así, corona, fábrica para convertirte en monarca, esto es lo que yo quería, para, más que nada, a ver, capa de monarca, zona de heredero, zona de monarca, pero, más que nada, quería la corona, porque, creo que con la corona, podía, este, por ejemplo, si encuentro un pueblo, o algo parecido, o, vamos a, vamos a dejar, vamos a, vamos a ver, esto, ay, esto acá, y, bueno, imaginar que sería eso, la corona, porque, eh, para buscar un pueblo, y, ahí mismo, si encuentro, ya sea, o sea, si quiero reclutar, a, lo que es, eh, soldados, o, no sé, o, yo no sé, o, cualquier persona, eh, con eso, con esa corona, puedo, los puedo llamar, se está demorando bastante, a ver, espérate, se puede hacer con esto, no, con esto sale, el frost iron, el frost iron, wow, el movimiento dust, a ver, a ver, si tengo un movimiento dust, pero, si, si tengo bastante, ah, por cierto, también quería enseñarles, el, este de acá, este pico que había, que los tirado, que era, del mod de, ahí va, el mod de Digimon, con bloques de Black Digisoid, un Gold Digisoid, Red Digisold, y un Blue Digisold, lo pude generar, porque encontré, uff, preciso, tres, tres, este, Black Digisoid, pero, lo malo, era que, lo malo, es que no encontré más, en la cueva, y había un montón, de, de lo que es este, estos de acá, pero, eh, algunos habían, este, estado, es como una cueva, esas, que se abre, como una grieta, y, uff, apareció un montón de holos, y, me iban a matar, por eso que, decidí no, no explorar mucho, ahí todavía, que es acá abajo, donde les enseñé, y, este pico, más que nada, nos va a ayudar, para picar, estos bloques de acá, porque, probé, picar los bloques, estos bloques, con, un pico de, piedra, o, o un pico de, de hierro, pero, se da muchísimo, en cambio, con este pico, como pueden ver, va más rápido, uy, está un poco, lagro, no lo puedo creer, miren, vamos a ver, ahí, vamos a ver, ahí, tenemos dos, de estos, cristal, lingot, vamos a ver, ahí, de los, que no se, para el frost iron, podemos hacer, estas, parte de acá, esta parte de acá, si, a ver, a ver, a ver, a ver, este es el, un stamp, 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 ok, vamos a dejar, voy a hacer un pequeño corte, porque creo que, está un poco lagro esto, ya, vamos a ver, vamos a ver, si es, de regreso, y sigue el lagro, ya, espero que, ya esté solucionado, ese tema, voy a tener que, hacer un pequeño corte, pero, voy a, y vamos a ver, esto de acá, ajá, ahí está acá, que se hace con, ya, puede ser un pequeño corte, y, no vemos, ah, que está el iron, tenemos esto, tenemos esto, esto, y sale frost iron, vamos a agarrar bastante, ya que el iron, ya que tengo este, todo esto de iron, tengo, más lo que yo tengo puesto, y las espadas de marine, no, no creo que necesite mucho iron ahorita, pero vamos a ver, ya tenemos esto, necesitamos, esto de acá, así, a ver, vamos a ver, como era esto, así, ya, vamos a ver, esto es así, y, esto acá, así, no, aquí, si, acá, y tenemos el, multi-nester part, que vendría a ser una de las partes, que nos va a servir para, armar, esa, vamos a ver, que arma, que arma era, ajá, para hacer esa arma, que es multi-action, dust repair, ice char, dust mod known, 14 de line de ataque, bueno, está bien, a ver, esto de acá, vamos a ver, este de aquí, es todo esto, y donde estamos, vamos a hacer esto, así, y esto de acá, tenemos otra parte de esta arma, y nos faltaría, esto de acá, que es, tres de esto, uy, ya, vamos a ver, esto acá, esto acá, esto acá, y ya tenemos esto, y, colocamos, esto acá, esto acá, y esto acá, y tenemos la, morte naster, si, tenemos esta, grande espada, la probaría ahorita, porque es de noche, pero, no quiero morir, vamos a dormir un rato, terminamos de dormir, y la probamos, a ver, vamos a ver que está, espera, wow, no me había dado cuenta, de esto, me da velocidad 2, prisa 2, incremento de salto 2, eso no me había dado cuenta, vamos a ver, wow, wow, está genial, este, está genial este mod, vamos a ver, cuando le, bajamos este, eh, me hace mucho, a ver, hace como, una, una, uy, no, 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 no hace nada más, eso no, hace como un pequeño empuje, a ver, oh, wow, estoy así, pero bueno, ya tenemos una espada, por cierto, esta, esta casa, no va a ser la, la casa donde vamos a vivir, es una casa provisional, nada más, que, primero quiero encontrar, al menos un pueblo, y hacer una casa cerca de un pueblo, y al menos sobrevivir ahí, pero esta casa no, no es este, que digamos, la casa definitiva, y, esos huecos que ven acá, es donde encontré también, estos materiales, que serían estos de acá, estaban puestos ya, y los libros, los encontré acá, era como una estantería, si, si han visto el mod, o han jugado con ese mod, sabrán a lo que me refiero, con eso que crean unos, como unas dungeons, y acá fue donde estaba todo eso, así que, no, no hay nada pensar que, encontré todo en la cueva, bueno, a ver, vamos a borrar esta espada, que está, muy buena, vamos a ver, que más podemos hacer, este, este de acá creo que, ajá, pero esto, como, como era que se hacía, no recuerdo como se hacía esto, lingotes, y cuero, pero ahora, vamos a ver, creo que lingotes, solo tengo tres, si no me equivoco, si, justo, pero lo, lo que es cuero, no tengo cuero, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, voy a poner esto, a eso, a lo que me refiero, no se acumula, no se por qué, ni en qué lo hago así, no, no se acumula, vamos a dejar esto acá, esto, esto también, talas de madera, esto me lo llevo, el pico también, por si acaso, me llevaría la espada, la que he hecho, pero, no la quiero perder, así que, vamos a ver si encuentro, tengo suerte, y encuentro lo que es este, mira lo que está, me estaba olvidando la comida, vamos a ver si encuentro lo que es este, vacas, al menos para, a ver si me pueden dar algo de cuero, a casa, tengo comida, no tengo comida, creo, un pan, o bueno, un origini, tengo para hacer, un poco, vamos a ver, esto, tengo para hacer otro, no más, no tengo, no tengo nada, ah no, espera, no es lo que puse, mmm, ese, ya me temía, que no tendría comida, acá no tengo nada, acá tampoco, voy a tener, uy, mira que tenía que encontrar, ya, voy a tener que ir, a por comida, vamos, de pas, de pasada que estoy por ahí, vamos, eh, creo que vi una vaca, no, no, me apareció, si me apareció, que es eso, ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos acá, nada por ahí, nada por ahí, nada por ahí, vamos a tener que, una manzana, uff, ah, qué es eso, guau, no, vamos a ver, bueno, acá me lo voy a, jugar bastante, ah, vamos a ver, vamos a probar con este pico, no sé si le puedo, o sea, no, no, qué es esto, eh, en serio, es una calabaza, ah, no me importa, al menos, tengo, lo que es, comida, tomo más comida, por cierto, si ven que, me, me muevo más rápido en el agua, es por, porque soy este, Jojim, la raza de los peces, o fishman, como lo quieran decir, vamos a ver, y me muevo más rápido como eso, vamos a ver el del agua, claro, eeeh, voy a tener que subir, no lo puedo creer, no lo voy a hacer, es como el, el mundo, no, y yo pensé que era, me dio a asustar esa cosa, yo pensé que era como, como, vamos a tener para rato, en esta serie, para investigar, y para craftear, vamos a ver, vamos a ver, ay, empiezan estos, espesos algo, que es eso, a una vaca, bueno, ya tenemos un montón, de ese material, vamos a ponerle, ay, que bobo, no, espere, como es, este, digibioma, ya, dejamos esto acá, que vamos a tener que venir, de hecho, para, llevarnos, esto de acá, esto, creo que necesito, para, hacer, lo que es, el mod de, de Digimon, vamos a botar esto, donde tenemos, riatsu, un poco más, pero, pero, para conseguir, riatsu, ah, eso, no necesito, no, no sé, qué hacer, esto, si, necesito uno más, o todo esto, que quedo con esto, necesito barco, vamos a seguir investigando, un poco más, uy, que gracioso, ese Digimon, nunca lo había visto, primera vez que lo he visto, es que, quería aclarar, es que, cuando era, cuando era más joven, claro, eh, Vidimon, pero no, uy, uy, toma, Vidimon, pero, uy, uy, pero, como que, no, no me he visto, todas las generaciones, porque, eh, para serles sincero, como que, algunas que, no me gustaron mucho, las que sí me gustaron, fue la primera generación, la primera, y, como se dice, y la segunda, luego había otra, donde los, los niños elegidos, este, los niños elegidos, se podían transformar ellos, en Digimon, con, se transforman en Digimon, luego había otra, donde, una que, bueno, esa que, voy a mencionar, no me gustó del todo, pero, estuvo buena, esa creo que se llama, Digimon Data Squad, creo que es, donde, aparecía, Agumon de nuevo, pero con, nuevas transformaciones, ya, wow, acá hay un, un puñado de, de vacas, ya, y, y, lo que no me gustó, es que, que a, a Agumon, le hayan cambiado, sus, sus, sus digivoluciones, porque ya, y aparte, que le hacían, como un exceso, ya, porque, a veces, eh, había una, en la serie, digivolucionaba, hasta cierto nivel, mira, mira, vamos, no, vas a matarme a mi, soy un pirata, jajaja, digivolucionaba, y luego, había una película, donde, había una película, donde, volvía a digivolucionar, a otro nivel, y como que, ya esas digivoluciones, ya no, no me gustaban mucho, porque, que, vamos, que estés digivolucionando, a, a un, a cada, a cada rato, y, diciendo que ya, es la última digivolución, y, y seguían, y seguían, y seguían, y ya, no me gustó mucho eso, así que, por ese tema, el Digimon Data Squad, me gustaba, me gustaba un poco sus, lo que era, digievoluciones, hasta cierto punto, pero después ya, ya no, eso de que, evoluciona, al máximo, le dice que hay otra evolución, que es superior a esa, luego otra, luego otra, ya no me gustó mucho ese tema, así que, por eso que, no, no me convenció mucho ese, ese Digimon, pero, pero, debería haber personas, que han visto, todas las, lo que vuelto, no, no, yo vengo de allá, habían visto todas las, las generaciones, no lo sé, pero, bueno, cada uno a su gusto, no, no, bueno, se ahorita, me parla, no, 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 encontré, 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 encontré el pueblo, encontré el pueblo, encontré el pueblo, por fin, y entonces, este, le gustará, alguna, otras generaciones, otras le gustará, uy, uy, a mí, pensé que eran piratas, Agustín, el agricultor, que parece más mujer, que otra cosa, ¿qué dice? Sacerdote, Kila, oh, Kila, bueno, la tendré en cuenta, la tendré en cuenta, uy, ve para acá, ve para acá, no te escorras, y este es un, ¿qué dice? un bol, ah, Boris el herrero, wow, por fin, encontré el pueblo, vamos a ver quiénes, me llevo esto, 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 eh, no me llevamos nada de su casa, me voy, mmm, ¿cómo puedo yo? eh, no me cierres la puerta, venga, quédate ahí, bueno, no es, un gran pueblo que digamos, pero, está genial, no, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ayúden, 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 ah, sí, claro, ahora vienes, ¿no? te golpearía ahorita con esto, pero, me matarás, me voy a una casa, tranquilo, por favor, voy a hacer comida, porque, ¿qué es esto? obsidiana, a ver, pero, a ver, porque creo que, wow, mira, ¿cómo se vea el ojo de ender, ¿cómo se vea el ojo de ender? ah, claro, como obsidiana, sabía que se podía hacer, bloque de diamante, bloque de diamante, pues, este arma se me va a costar bastante, y esto es, guilty, ton, 15 de daño, 2 diamante, bloque de redstone, bueno, el resto tengo, bueno, el resto no tengo mucho, bueno, a ver, vamos a ver, ah, ya, eso es lo que le estaba diciendo, para hacer los digibytes, necesito estos, de acá, esto que me va a dar los digimon, pero, los digimon son fuertes, y esos digimon, como que no, no sé si lo puede matar, hola, no me dejan nada, por favor, bueno, voy a tener, voy a hacer este, voy a hacer comida, a ver, compad, lo puedo hacer, ¿por qué? ¿por qué me vienes a molestar acá? yo no te he hecho nada, vamos a hacer, tengo talas de madera, ah, no, tengo bastante, quería hacer un, voy a hacer una cama, ya, no puedo dormir, no puedo dormir, por su culpa, por su culpa, tono de madera, esto está dormido, no puedo dormir, duérmete, duérmete, Boris, Boris, escúchame, Boris, tú tienes que ir afuera, y sacrificarte por mí, ¿no? bueno, fue una sugerencia, oh, sí, uy, 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 lo mató, wow, wow, lo que se está armando afuera, ¿qué hiciste? oh, rayos, en serio, me gustaría salir a ayudarte, pero, todos tenían mejor los, en serio, necesito, voy a tener que hacerme también, lo que es este, el traje de, me llevo esto, bueno, gracias por el, lo mató, oh, ese, ese sujeto es mejor que un Shinigamia, bueno, 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 vamos a ver, ahora sí puedo dormir, en serio, esto es una masacre, pero bueno, yo creo que vamos a dejar el episodio hasta acá, y hemos encontrado, varias cosas interesantes, como el, dj mental, dos dj mental, este del amor, y este de, noldesh, bueno, noldesh, creo que era, de la sabiduría, creo que era, no me acuerdo muy bien, hemos encontrado también, este, bueno, esto no es muy importante, el Ryatsu, que sí, sí lo es, hola, hola, como logran hacer eso, no, no lo sé, la verdad, vamos a ver, ¿no hay algo? y yo creo, sí, como estaba diciendo, acá vamos a dejar el episodio, vamos a ver, aquí, aquí, Ah, no Shinigami, ah, además con lentes, ese Shinigami tiene estilo, y bueno, como les seguía diciendo, vamos a dejar el episodio acá, y, hemos encontrado muchas cosas interesantes, la verdad, y, me está emocionando todo este tema del anime y demás, y ya, ya hemos, como han visto, ya hemos crafteado unas cuantas cosas en este episodio, y, pienso hacerlo en el siguiente, ya que te he conseguido unas cuantas cosas, y voy a ver si puedo craftear, aunque sea, otra espada, porque, creo que había una espada de, no, una San Pacto, que era del mod de Bleach, y, avanzar un poco también, un poco de cada, de cada mod, bueno, espero que les guste este video, voten, si votan positivo, se les agradece, también, eh, compartanlo, y, si se suscriben también, se los agradecería mucho, y me obligan a seguir subiendo más videos, y ya, por cierto, ya está el video de, el premio del, del primer lugar del tercer concurso de dibujos, ya está subido, si, lo dejaré, si quieren, acá abajo en la descripción, y, eso es todo, nos vemos la próxima, en Anime Land, Sayonara, okey, mejor, cuarto video ya, ¿Verdad?